Todavía tienen alegría Oye, viene la marea Se vino la marea, se vino la marea Se vino la marea 1, 2, 3, Gallo ¿Cómo dice Pa? Tuyo récord y yo te produce mi hermano ¡Vamos! La colectiva élite Oye, viene la marea Se vino 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 la marea Lo que te lo cuente, sino que tú lo veas Y la cruz de la tienda se casea Como en armonía, como la marea Con su pipa y el bajo por pie Y esto se pega Y esto se pega Ay, al que se descuide, se lo lleva la marea Se lo lleva la marea Ay, aquí gana, es la que más lo venea ¿Cómo fue? Si tiene palpito, ya tú sabes Vale, fea, como dice Si tiene palpito, ya tú sabes Ay, ella se la luce Pa' que la vea Y tú no te quedas atrás Dale, va a querer Se pegó, se pegó Ay, tiene pa' que la sangre Dale, dale, batea, pan de tri Tú lo tienes todo, todo y pa' ti Tantificado, dale, te lo venea Tú pongo hasta el hombre más de mí Y esto se pega Y al que se descuide, se lo lleva la marea Y aquí gana, es la que más lo venea ¿Cómo fue? Se pegó, se pegó Y tiene palpito y a tu cabaletea ¿Cómo fue? Se pegó, se pegó Ay, ella se la luce Pa' que la vea Y se pegó, se pegó Y tú no te quedas atrás Dale, va a querer Gracias, mi hermano Ay, tiene pa' que la saque Dale, va a querer Yo necesito a todo el mundo arriba A todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Y la mano arriba Y viene la ola que no te coba sola Tocupulencia Sin a mí en la zona Me tiré pa' la izquierda La derecha Ponte pila Otra vez, otra vez Y viene la ola Y no te coja sola Tú no lees Camine la zona Me tiré pa' la izquierda La derecha Ponte pila Que te lleva la marea ¿Cómo dice? Se pegó Se pegó Se pegó Te va a un piso Para que tú lo sepas Se pegó ¿Cómo dice? Se pegó Se pegó Se pegó Tocupulencia Que no te coja sola Mira Tu poder Se asusta a mí Y la zona Te tiré pa' la izquierda La derecha Ponte pila Que te lleva la marea Tocupulencia Se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Se asusta a mí En la zona Te tiré pa' la izquierda Y la derecha Ponte pila Que te lleva la marea ¿Cómo dice? Se pegó Tocupulencia Antamita se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Se pegó